... Madrid 1970, en el campo del Boeticer se enfrentan por primera vez dos equipos de mujeres... ...y del once del Sizán las otras. Con solo 13 años, Conchi marcó los cinco goles de aquel encuentro histórico. ¿Por qué juegas al fútbol? Yo juego, para mí es como una diversión. Fue un llenazo y fue impresionante siendo tan jovencita. Pues marcar los cinco goles del partido, una sensación de libertad y de joy, de felicidad. Desde su retiro en Bristol, esta pionera de 61 años recuerda que fue la prensa de la época... ...la que la rebautizó como Conchi Amancio. Hay quien dice que parecía tenía esa técnica, ese regate. Yo no lo sé, yo era muy jovencita, pero bueno, a mí no me molestó para nada y sigue sin molestarme, sinceramente. Conchi era un clan, venía ese regate fácil, ese esprintar rápido, el dribbling, espectacular. Tenía un ojo para el gol, ha sido el icono español de los 70. Durante esa década, Rafael Muga fue el gran defensor del fútbol femenino. Por su cuenta, organizó partidos, hizo contratos profesionales y formó la primera selección española femenina sin el respaldo oficial. En el resto del mundo siempre ya estaba más o menos reconocido. Aquí, hasta el 1980, el 21 de octubre, no lo admitió la federación. Siempre pensé que no había una razón objetiva para decir, oye, si los chicos juegan al fútbol, pues juegan a las mujeres. Así es fácil. Dentro de unos días regresa Italia, a Pádova concretamente. Conchi, delantero centro, fue la primera futbolista en jugar fuera de España. En Italia, en 10 equipos diferentes. En Inglaterra, fichó por el Arsenal. Creo que el fútbol puede ser tan femenino como lo puede ser el balonman o el baloncesto. Hicimos muchos sacrificios, eran tiempos duros, no teníamos las facilidades que tienen hoy las futbolistas. Campos muy difíciles también, pero nos lo pasamos muy bien. Hacíamos lo que nos gustaba y abrimos muchas puertas para todas las generaciones que han venido después. Acumula premios y trofeos. En 25 años de carrera marcó más de 500 goles, pero sigue siendo una desconocida. Es una contradicción muy grande, ¿no? Que ahora está envolcándose con el fútbol femenino y que nosotras, que prácticamente somos las pioneras de un cierto nivel, además, no nos reconozcan. El fútbol femenino es hoy una realidad imparable. No conviene olvidar, sin embargo, nombres propios como el de Conchi Amancio, que estuvo chutando desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias!